Empezamos nuevo curso y esta vez vamos a empezar con el apartado de Kubernetes. Entonces, como ya sabéis, Kubernetes es una de las herramientas principales que tenemos a la hora de realizar despliegues a producción, sobre todo utilizando por grandes compañías. Entonces, en esta ocasión vamos a intentar cubrir lo que sería una introducción básica a lo que sería el uso de Kubernetes, introducir lo que serían los conceptos esenciales, es decir, no vamos a hacer despliegues en AWS con load balancer y no sé qué, sino que vamos a aprender las bases de Kubernetes para que podamos tirar a partir de aquí. Entonces, como veis en este caso, vamos a tirar con una presentación como siempre. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Pues eso, vamos a intentar ver un poquito cómo se gestiona todo este tema dentro de Kubernetes. Entonces, vamos a conocer lo que serían los fundamentos básicos de Kubernetes, saber manejar lo que sería la parte de instalación y configuración de Kubernetes y saber conocer los diferentes componentes que tenemos de Kubernetes. Entonces, estos serían todos los elementos principales, más importantes, que tenemos dentro de un servidor de Kubernetes. Entonces, vamos a tener una introducción, lo que serían los nodos, vamos a hacer el proceso de instalación y de configuración del servidor de Kubernetes. Vamos a definir lo que serían los pods, los volúmenes, los réplicas set, los servicios, los ingreses y los deployments, ¿vale? Que serían los elementos principales que nosotros vamos a utilizar en este curso para hacer los despliegues. Entonces, principalmente, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes no es nada más que un software libre de orquestación de contenedores en formato de tipo cluster, ¿vale? Es decir, ¿a qué nos referimos con cluster? Pues que van a funcionar varios servidores de manera conjunta. ¿A qué nos referimos con orquestación? Que nosotros, según las reglas que nosotros vayamos desplegando, va a permitir poder manejar los despliegues de los software, ¿no? Que nosotros queramos desplegar dentro de este determinado servidor. Evidentemente, todo esto, la idea es que tú lo programes, ¿no? Y luego eso se realice de manera automatizada. Pero tú no vas a decir, en este servidor quiero que me despliegues esto, como hacíamos en Docker, ¿no? Esto sería más algo parecido a lo que nosotros haríamos con un Docker Compose si estuviéramos utilizando Docker Swarm, ¿vale? Lo único que de una manera mucho más estandarizada y más extendida dentro de la industria a, como se suelen hacer, los despliegues vía Docker, ¿vale? Entonces, la base del funcionamiento de Kubernetes son los contenedores. Nuevamente, pongo contenedores de Docker, aunque realmente tendríamos que decir que vamos a utilizar un interfaz estándar de la Open Container Initiative. Es decir, se supone que deberíamos ser capaces de poder ejecutar cualquier cosa que esté empaquetado en base a este estándar. Como Docker soporta ese estándar, cualquier imagen que tú hayas desplegado, que hayas generado directamente con Docker, debería ser posible poder desplegarla directamente sobre un entorno de Kubernetes, ¿vale? Entonces, la arquitectura principal normalmente suele ser la que os estoy intentando colocar por aquí, ¿vale? Nuevamente, tú cuando vas a realizar una instalación de tipo cluster, normalmente sueles hacerlo mínimo con tres servidores. Sería mínimo un master y dos nodos que vamos a utilizar como minions. Sí, se llaman minions, ¿vale? Pero, bueno, se ha ido cambiando la denominación y últimamente se están denominados como workers. Entonces, tendríamos el nodo principal o control plane, ¿no? Donde se supone que ahí se controlaría no solamente las peticiones que tú quieres lanzar al cluster, y luego tendríamos los nodos principales, ¿no? Donde se van a ejecutar las cargas de trabajo. Serían los workers, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería más o menos la manera principal de funcionar. ¿Cuál sería la parte de arquitectura principal dentro de un nodo de Kubernetes? Pues, si os dais cuenta, lo tendríamos más o menos configurados así. Por un lado, tendríamos lo que sería el nodo de control, que es el que va a tener todos los elementos principales de gestión de lo que es el cluster, ¿vale? Entonces, va a tener, evidentemente, un cube API server, ¿no? Es decir, que sería un API principal que vamos a tener nosotros de comunicación para podernos comunicar desde cualquier sitio. Normalmente suele tener asociado también lo que sería el servidor de TCD, ¿no? Lo que sería el servidor donde se guardan las configuraciones de lo que es el servidor como tal. También vamos a tener lo que se llama el cube controller manager, ¿no? Lo que sería el gestor o el controlador principal, ¿vale? Que es el que se va a encargar de poder vigilar, ¿no? Que todo lo que se está ejecutando o todo lo que se debería de estar ejecutando y es el que va a reaccionar ante cualquier cambio de configuración que nosotros hagamos para hacerlo reflejar directamente dentro del cluster. Y luego, evidentemente, tenemos un seduler o un planificador de tareas dentro del sistema. Si os dais cuenta, todo esto sería lo que sería la parte de control. Por eso digo que estos nodos de tipo master se suelen denominar también como control planes, ¿vale? Es decir, planos de control, aparte del servidor de configuraciones de ETCB, ¿vale? Esto, cuando lo hacemos de una manera sencilla, normalmente todo está en un mismo sitio, pero bueno, cuando configuramos un cluster, lo suyo sería que tuvieses al menos un servidor de ese estilo, lo suyo sería que estuviese replicado, entonces tener al menos tres que se encargaran de este tipo de labores, bien para el apartado de control, bien para el apartado de los ficheros de configuración, ¿vale? Y por otro lado, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues por otro lado, lo que tendríamos serían los servidores encargados de realizar lo que sería la ejecución de esos contenedores, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos en ese caso? Pues muy sencillo. Como veis, vamos a manejar lo que serían dos partes fundamentales. Una sería el kubelet, ¿no? Y otra el kubeproxy. El kubelet es el que se va a encargar de poder ejecutar las tareas que vayan siendo lanzadas desde los controladores, ¿vale? Y el kubeproxy será el que se va a encargar de gestionar todo lo que sería el apartado correspondiente a las redirecciones de los paquetes, ¿no? Es decir, a toda la parte de gestión de red dentro del clúster que nosotros tenemos marcado. Entonces, si os dais cuenta, siempre en todo clúster de Kubernetes vamos a tener un nodo principal de control y los nodos de proxy. Evidentemente, las instalaciones más sencillas que nosotros seamos capaces de hacer, todo esto se instala dentro de una misma máquina, ¿vale? Pero en instalaciones gordas, pues sí, es donde tenemos que hacer todo ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, se distinguen varios componentes. ¿Qué es lo que os decía? Por un lado estaría el Cloud Controller Manager, que es el que controla los nodos, las rutas, los servicios y demás. Y por el otro lado tendríamos lo que sería el Kubernetes Controller Manager, que es el que controla el controlador de los volúmenes, ¿no? Y, bueno, normalmente se deja fuera del Cloud Controller Manager para hacer cosas de ese estilo. Cada nodo, ya os he dicho, de Kubernetes tiene instalado un kubelet y un group proxy, ¿vale? Los nodos son los encargados de ejecutar lo que serían los contenedores, ¿vale? Entonces, ¿qué es el kubelet? Bueno, ya os lo he dicho, ¿no? El kubelet sería el controlador de los nodos que incluye la funcionalidad que es dependiente de la nube, ¿no? O del clúster que nosotros estamos manejando. Previa la introducción del CCM que hemos visto antes, del controlador, el gestor del controlador de nube o el Cloud Controller Manager, el kubelet era el responsable de realizar todas las tareas básicas que nosotros realizamos, ¿vale? Entonces, hay muchas tareas que antes hacía el kubelet que ahora se han trasladado a ese controlador gestionado, ¿vale? Y luego, esto es lo que os decía, el kubeproxy es como un proxy de redes, es decir, es capaz de poder recibir peticiones y decirle, oye, pues esto quiero que lo redirijas a este puerto o a este otro o a este tal, ¿no? Es decir, porque tú, claro, puedes ir ejecutando diferentes contenedores dentro de diferentes servidores que están configurados dentro del clúster como workers, es decir, como minions, como trabajadores y evidentemente tienes que realizar todo este tipo de labores porque puedes tener varios contenedores que están ejecutados en la misma máquina, en diferentes máquinas, ¿no? Y tienes que saber gestionar todo ese apartado de lo que sería de red, ¿no? Vale, luego tendríamos el controlador de nodos que es el CCM que os comentaba antes que es el responsable de inicializar un nodo obteniendo la información del proveedor del servicio, ¿no? Sobre los nodos que se ejecutan dentro de nuestro clúster. ¿Qué tareas son las que hace? Pues eso, inicializa un nodo con las etiquetas de la región y la zona epídica de un proveedor, inicializa un nodo con los detalles específicos de la instancia, obtiene las direcciones de red del nodo y su hostname, ¿vale? Y en el caso de que, pues eso, de que un nodo deje de responder, pues comprueba si el nodo ha sido borrado y, bueno, pues realizaría todo el tema en gestión. Todo esto lo que estáis viendo sería el apartado del controlador respecto a los nodos. Es decir, lo que haces es vigilar que todos los nodos están en funcionamiento y a partir de aquí realizas la labor pertinente, ¿no? Para saber, oye, este se ha caído, entonces significa que esta carga que estaba aquí debería estar en el otro lado y cosas de ese estilo, ¿no? Por otro lado, también tenemos la parte de la configuración de rutas, ¿no? Que sería el responsable, ¿no? de gestionar las rutas de la nube para que los contenedores, pues eso, tengan dentro de ese clúster y se puedan comunicar entre sí. Es decir, lo que tendríamos sería como una especie de gestión de red conjunta, algo muy similar a lo que hacíamos normalmente en los servidores que nosotros tenemos con Docker, con las redes de tipo overlay, ¿no? Que son redes que se instalan y se gestionan a lo largo de toda, de todos los clúster que nosotros tenemos montados con Docker Swamp, por poner un ejemplo. Entonces, en este caso sería exactamente lo mismo. la configuración de esas rutas que nos permiten que diferentes nodos, diferentes contenedores puedan tener visibilidad entre sí para establecer todo ese tipo de historias, ¿no? Luego, controladores de servicios, ¿no? Claro, la parte de controlador de servicios son los que normalmente se suelen encargar de realizar el acceso a los diferentes contenedores que nosotros tenemos marcados dentro del clúster de Kubernetes. Entonces, esto normalmente se suele asociar bastante que cuando tú declaras un determinado servicio, es cómo quieres que se pueda acceder a ese servicio, esté desplegado ese servicio dentro de los servidores que tenemos configurados aquí. Entonces, una de las posibles acciones que tú puedes hacer es que cuando configuras un servicio dentro de Kubernetes que te daría acceso a un determinado conjunto de contenedores, es hacer lo que se denomina solicitar un load balancer, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú haces una instalación, por ejemplo, en un servidor de Amazon o en un servicio de Azure, un servicio de Google Cloud, normalmente todos estos servicios de nube te permiten de alguna manera poder solicitar algún tipo de load balancer para que lo cargues en su momento. Entonces, toda esta configuración de acceso es muy importante que tu clúster sea capaz de poder comunicarse a nivel de API con el servicio que tú estés manejando para que te permita hacer todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, creas un clúster con EKS, que sería el servicio de Amazon, ¿vale? Para poder montar un clúster de Kubernetes dentro de AWS, claro, todo esto te lo dan gratis, ¿entendéis, no? Entonces, tú se supone que lo tienes configurado ya y entonces dices, vale, pues simplemente si doy acceso a un clúster de EKS y automáticamente ya se supone que ese clúster ya puede comunicarse con los APIs de AWS para que cuando yo haga un despliegue, por ejemplo, de un servicio y le pida que eso se haga a través de un load balancer, pues hable con los APIs de AWS para realizar esa labor. Entonces, claro, es muy habitual realizar este tipo de instalaciones de Kubernetes en algún tipo de proveedor de nube precisamente para realizar todo este tipo de labores, ¿no? Pero, claro, no es obligatorio hacerlo así, es decir, muchas veces también puedes realizar, hay otro tipo de load balancer diferentes, como por ejemplo es Metal LB, ¿no? O Metal LB, que también lo puedes hacer en una infraestructura on-premise y que no tienes por qué depender necesariamente de un servicio en la nube, Para poder configurar este tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que os digo, este tipo de controlador de servicios es el que se encarga de hacer ese tipo de historias, ¿no? Entonces, hay un montón de proveedores de servicios que han implementado estos sistemas de CCMs que son integrables, DigitalOcean, Oracle, Azure, WebCloud, AWS, Bydul, y no, es decir, siempre que tú vas a hacer una instalación de un clúster de ese estilo y, por ejemplo, vas a DigitalOcean y pides que te instale un clúster, ya te lo tiene ya como integrado, ¿no? para que tengas acceso a lo que sería el apartado del almacenamiento y al apartado de la gestión de redes, ¿no? O de load balancer directamente dentro de los nodos, ¿no? Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como lo tenemos configurado, es decir, tal como lo hemos indicado en este caso, lo que tendríamos que hacer sería realizar una acción mental de decir, vale, yo tengo un clúster de Kubernetes y en este clúster de Kubernetes se supone que yo voy a ser capaz de poder realizar la instalación y la configuración de estos nodos, estos nodos van a funcionar de manera conjunta en un formato de tipo cluster y luego, dependiendo de cómo estén configurados, si están en la nube o lo que sea, yo podría hacer luego accesos, ¿no? a esos servicios que yo quiera desplegar, por ejemplo, quiero desplegar un WordPress, pues lo podría llegar a hacer, podría desplegar un servicio web Frontend, podría llegar a hacerlo, podría realizar despliegues de una determinada base de datos, lo podría hacer sin ningún tipo de problema y podría hacerlo sin inconveniente, ¿vale? Ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo para el tema de aquellos servicios que son stateful, es decir, que dependen de un estado, ¿vale? Como por ejemplo son las bases de datos. Si os dais cuenta, tenemos un poquito lo que sería el rango de visión de lo que seríamos capaces de poder hacer y lo que haríamos a partir de este punto sería realizar el proceso de instalación y de configuración de Kubernetes. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.